buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues se está reportando que la o mb o la w o como ustedes quieran decirle acaba de ordenar un periodo lo están reportando boxeo sin terence crafford versus sean poder ordenado ordenado por la WBO la OMB gente les voy a leer aquí la noticia como salió para que ustedes estén ya ustedes saben como informado al garete la OMB ha ordenado una pelea por el título welter y le ha mandado ya notificación a top rank y a tgb promotions que son los promotores de porter y crofford también dice please be advised that the parties here have 30 days upon insurance of notice to negotiate and reach an agreement of the above reference wbo welterweight championship now dice aquí también que porque tienen 30 días para empezar negociaciones y llegar a un acuerdo para pelear por este título luis batista salas el chairman este el presidente diría yo de la OMB y de el comité más este ha mandado una carta a los dos campamentos diciéndoles que tienen que llegar a un acuerdo o si no va a estos ser sometidos a una ajustas a eso que vaya a una subasta para puede terminar quién va a tener los derechos de la pelea los dos lados van a tener hasta el 20 de agosto para llegar a un acuerdo según las reglas de la OMB cualquiera de los dos equipos pueden pedir que se vaya ya a una subasta porque ellos piensan que las negociaciones no están llegando a ningún lado eso esto lo más probable va a resultar siendo una subasta según mucha gente piensa y también está determinado que según las reglas tienen que empezar la subasta en 200 mil dólares obviamente esto va a superar más de eso ya que pues creo yo que los dos promotores de esa pelea como están reportando ahí este boxing si esto se está poniendo bueno y pues en mi opinión mi gente ya era hora ya era hora que la comisión le pone le pone a le ponga presión a este a Terrence Crawford mi gente, ya es hora que él pelee con la competencia que nosotros queremos que él pelee, nosotros llevamos más de un año y pico pidiendo esta pelea con Sean Porter él decidió darnos la pelea con con Brook, no se dio la de Porter, pero ahora o nos da la pelea o va a tener que entregar su título mi gente porque la pelea se va a dar porque ya fue ordenada y si no va a ir a una subasta y te lo digo mi gente, la gente de Porter, estoy yo 100% seguro que va a ser todo lo posible para que esta pelea se haga porque ellos quieren esta pelea déjame saber lo que ustedes piensen, ahí ya les tire la noticia mi gente, yo estoy sin palabras, porque yo quiero que por favor por favor tío Bob danos esta pelea deja que esta pelea se dé, quiero ver que se pruebe con un vuelter sólido como un Sean Porter para ver como luce en una pelea pero yo quiero saber lo que ustedes piensan por favor sigan comentando sigan dándole like suscríbanse si me están viendo por primera vez pero como siempre lo más importante es que sigan ahí ya vete listo mi amor listo por que se del tal dame y y y y y y y y Gracias.